Experimento. Revivir gusanos. Materiales. Paso número 1. Corta los gusanos en tiras. Saca 3 de cada gominola y echa en uno de los vasos una taza de agua tibia. Pon el bicarbonato y mezcla bien. Paso número 2. Coloca las lombrices de gominola y espera 15 minutos hasta que se empapen con el bicarbonato de sodio. Llena el segundo vaso con vinagre. Paso número 3. Cuando haya pasado el tiempo, saca con un tenedor los gusanos y ponlos en el vaso con vinagre. Se producirá una reacción por la que se formarán burbujas. Paso número 4. Cuando los gusanos estén cubiertos de burbujas, comenzarán a subir a la superficie haciendo un divertido baile. Y listo. Tus gomitas han cobrado vida. Recuerda no comerte las gomitas. Es solo un experimento.